2 figuras entraron a la ciudad de Tanzaku. Su búsqueda había estado continuando durante algunos meses sin suerte alguna. Anko casi podía sentir a la dama de la suerte riéndose de ellos. Miró a Jiraiya que parece molesto. Sus espías no habían podido encontrarla. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas seguir buscando a Tsunade? Anko preguntó. Solo un poco más, no puedo aguantar mucho, respondió Jiraiya. Bueno, ¿qué tal si nos separamos un rato y nos reunimos aquí a las 7? Sugirió Anko. Funciona para mí, nos vemos entonces, respondió Jiraiya y los dos se separaron. Con Tsunade Tsunade Senju, el famoso género médico y babosa Sanin, estaba sentada en un bar ahogándose en sake. Levantó la vista cuando alguien colocó una bebida frente a ella. Sus ojos se congelaron cuando vio cabello negro y ojos amarillos. ¿Orochimaru, qué quieres? Preguntó Tsunade. Aunque estaba muy borracha, todavía tenía la mente lo suficientemente clara como para saber que Orochimaru no iba a atacarla. Él no se acercaría a ella así sin más. Me encuentro necesitando la ayuda de tu ninjutsu médico, dijo Orochimaru mientras se sentaba en una cruz del rubio Sani. ¿Para qué? Me pareces bastante saludable, dijo Tsunade. Orochimaru simplemente se sirvió un trago antes de hablar. He sido envenenado por un bijú, dijo Orochimaru recibiendo una mirada de sorpresa de Tsunade. ¿Y cómo lograste eso? Preguntó Tsunade. Me metí en una pelea con las cuatro colas, respondió Orochimaru. En realidad no estaba mintiendo. Supongo que se volvió contra ti cuando atacaste a Konoha, dijo Tsunade mientras su aparente neblina de borrachera simplemente desaparecía. Una sonrisa apareció en su rostro y asintió. Sí, en realidad. Si él no hubiera interferido, habría destruido esa patética aldea, respondió Orochimaru todavía sonriendo. Debería dejarte morir, dijo Tsunade con un poco de veneno en su voz. Oh, me equivoqué. ¿Aún te preocupas por ese pueblo? Preguntó Orochimaru. No, pero nací allí, así que todavía es mi hogar, respondió Tsunade. Y no has regresado ni una sola vez desde la muerte del cuarto y su esposa, dijo Orochimaru. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, se encontró contra la pared. Nunca los menciones a mi alrededor, dijo Tsunade con fuego en sus ojos. Después de unos momentos, ella lo dejó ir. Vete y no vuelvas, dijo Tsunade mientras ella y Shizune se marchaban rápidamente. Orochimaru bruñó por un momento y luego se fue. En su lugar, simplemente tendría que saltar cuerpos. Conanko Anko refunfuñó mientras caminaba por un camino del que se estaba cansando de buscar a alguien que probablemente ni siquiera querría regresar. Sus pasos se detuvieron cuando se disparó una ráfaga de humo y Salomé apareció ante ella. Estaba a punto de hablar cuando lo vio. No podría ser posible. Él estaba muerto. Pero se parecía mucho a él. Sus ojos miraron la figura. Ahora era más alto que ella y tenía el pelo largo y rubio. Sus ojos se quedaron en los oídos por un momento. Eso no era normal. Ella no creyó del todo que fuera él hasta que vio sus ojos. Si bien uno de ellos era del color equivocado seguramente eran sus ojos. N. Naruto, dijo Anko. Lamento que haya tardado tanto en... Comenzó a decir Naruto antes de recibir un rápido puñetazo en la cara. Los dos cayeron al suelo. Naruto levantó la vista para ver a Anko sentada sobre él con los puños cerrados lista para darle una paliza. ¿Cómo pudiste? Simplemente te levantaste y te moriste. Simplemente me abandonaste. No tuve a nadie, a nada durante siete meses. Te fuiste y te llevaste mi corazón contigo. No podía sonreír, ni siquiera un poco. Cada todo el día empeoró sin ti. Anko despotricó mientras lo golpeaba de nuevo. Naruto no dijo nada sabiendo que ella necesitaba sacar esta ira antes de que él pudiera decir algo. Y ella sacó su enojo. Una y otra vez ella lo golpeó. Ya fuera su pecho o su cara, ella simplemente lo golpeó. No fueron demasiado golpeados pero le transmitieron su dolor. Finalmente, los golpes cesaron y vio sus ojos llenos de lágrimas. Sus manos apretaron su camisa. Después de unos momentos más, ella se quebró. Ella se desplomó sobre él simplemente llorando con todo su corazón. Naruto rápidamente la rodeó con sus brazos y la abrazó cerca de él. Anko, ¿qué pasa? Los dos se sentaron para ver a Jiraiya parado frente a ellos y solo un pensamiento pasó por la cabeza de Naruto. No es bueno, Naruto miró a Jiraiya y vio que el hombre simplemente lo miraba. ¿Cómo? Dijo Jiraiya simplemente. ¿Preferiría no explicarlo afuera, podríamos hablar en otro lugar? Respondió Naruto. Bien, respondió Jiraiya y los tres se movieron, pero Anko se negó a soltar a Naruto. Después de contar su historia Jiraiya y Anko simplemente se quedaron sentados estupefactos. ¿Cómo podría ser cierto todo eso? Anko miró a su amante y una sonrisa apareció en su rostro. A ella no le importaba en absoluto cómo había regresado. Y podrían estar juntos ahora. Voy a ir a tomar una copa, dijo Jiraiya simplemente dejando la necesidad de pensar en lo que Naruto había dicho, simplemente no tenía sentido. Naruto miró a Anko una vez que la puerta se cerró. Entonces, ¿está bien? Dijo Naruto haciéndose un gesto a sí mismo. Sé que me veo bastante extraño ahora con las orejas y lo alto, y estas uñas, añadió Naruto mientras miraba las uñas afiladas en su mano. Naruto, dijo Anko haciendo que él ahora más alto que su hombre la mirara. Una vez que sus ojos se encontraron, ella lo golpeó ligeramente y le dio una mirada confusa. Me enamoré de quien eres, no de cómo luces, dijo Anko mientras colocaba una mano en su mejilla. Naruto sonrió suavemente, ¿cómo no iba a hacerlo? Ella todavía lo aceptaba incluso cuando él estaba completamente jodido. Los dos se inclinaron lentamente y sus labios se tocaron ligeramente. La primera chispa reavivó la apagada llama. Con Jiraiya después de caminar un poco, Jiraiya encontró un bar adecuado para beber. Era una pequeña choza. Solo su tipo. Necesitaba conseguir algo de sake en él. Sentándose en el mostrador se giró para ver quiénes eran las otras personas en el bar. Todos los principios en el bar se congelaron cuando sus miradas se encontraron. Jiraiya se limitó a mirar estupefacto. Todos los lugares donde podría haberla encontrado y ella estaba aquí. Tsunade. Hi, Jiraiya, dijo Tsunade al ver a su vieja amiga. Jiraiya no dijo nada al principio como si su mente todavía estuviera tratando de procesar cómo encontró aleatoriamente a Tsunade en el momento en que no la estaba buscando. Bueno, supongo que te encontré, eh, dijo Jiraiya con una sonrisa. Así que tú también me estás buscando, dijo Tsunade recibiendo una mirada irritada de su antiguo compañero. Déjame hacer una suposición descabellada. Esa serpiente en la hierba, dijo Jiraiya recibiendo un asentimiento de Tsunade. Clavo en la cabeza, respondió Tsunade con una sonrisa. Ya es suficiente, Tsunade. Es hora de que regreses a casa, dijo Jiraiya con una voz sorprendentemente severa. No, respondió Tsunade sin comprender. No es tan fácil. O regresas a Konoha o te conviertes en un pícaro, dijo Jiraiya recibiendo una mirada de asombro de Tsunade. Sensei quiere que seas el quinto, pero si realmente no aceptas el trabajo, no te obligará. Pero te obligará a regresar, explicó Jiraiya. Entonces, ¿por qué me vas a atar y arrastrar a casa como a un niño pequeño? Preguntó Tsunade. ¿Sabes que no podría hacerte eso? Respondió Jiraiya. ¿Por qué no podemos simplemente sentarnos y tener una agradable charla sobre los viejos tiempos? ¿Por qué tienes que mencionar Konoha? Preguntó Tsunade. ¿Viejos tiempos, cuándo? ¿Cuándo te alejaste de nosotros, cuando tuviste a mi hijo y no me lo dijiste o cuando encontraste consuelo con otro hombre? Preguntó Jiraiya. Tsunade se estremeció ligeramente y luego miró a Jiraiya. Jiraiya, yo, no. Ahora no es el momento para esto, necesitas regresar a Konoha. Naruto merece tenerte allí, si te acepta, dijo Jiraiya. No puedo, ya me he equivocado demasiado, respondió Tsunade. ¿Te has equivocado mucho, sí? Pero Naruto es muy indulgente. A decir verdad, él sabe quién soy yo para él. Se lo dije en el camino a Suna hace un tiempo y todo lo que dijo fue que, Jiraiya. Explicado. ¿Por qué no le importaría? Preguntó Tsunade. No guarda rencor porque, como él lo ve, si no hubiera pasado por eso, podría no ser el hombre que es hoy, dijo Jiraiya. Tsunade se inclinó hacia delante antes de mirar a Jiraiya con el dolor que emanaba de sus ojos. ¿Cómo puedo mirarlo después de todo lo que he hecho mal? Dijo Tsunade mientras se secaba los ojos. Con orgullo por el hombre en el que se ha convertido, incluso si parece extraño, dijo Jiraiya. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsunade. Es una larga historia, respondió Jiraiya. Tengo tiempo, dijo Tsunade. ¿Vas a volver entonces? Preguntó Jiraiya. Después de unos momentos, Tsunade asintió y Jiraiya comenzó a contarle la historia. Naruto Yanko. Advertencia de limón. Ah, ahora sí, solo vengo de... ¿Qué estás haciendo? Saca la mano de ahí, porca. ¿Cómo estás haciendo eso en el mío del video? No, cabrón. Decí que lo eliminé antes que empieces. Qué decepción me llevo. Bueno, solo eso, eliminé la parte del lemon para que no haya problemas, así que... ¡Quita tus manos de ahí! Mañana a la mañana llegó más rápido de lo que a Naruto y a Anko les hubiera gustado. Habrían sido mucho más felices simplemente durmiendo en los brazos del otro durante mucho más tiempo. Pero tenían que volver a casa. Una vez vestidos y listos, se encontraron con Jiraiya, Tsunade y Shizune en el vestíbulo y emprendieron el camino a casa. Anko y Naruto caminaron uno al lado del otro con las manos entrelazadas mientras ambos sonreían felices. Los dos no podrían estar más felices. Después de todo, se tenían el uno al otro una vez más. Jiraiya también parecía estar de un humor bastante alegre por alguna razón desconocida. Entonces, ¿qué tan rápido queremos regresar? Preguntó Naruto. Deberíamos darnos prisa, pero no hay prisa, respondió Jiraiya. Bueno, me gustaría llegar a casa lo antes posible, pero soy solo yo, dijo Naruto. ¿Por qué quieres volver? Anko preguntó. Okage y Jirijo que había una sorpresa esperándome cuando regresara, dijo Naruto. Jiraiya sonrió y luego miró al Tsunade. Asintiendo, se volvió hacia Naruto. Bueno, entonces creo que tenemos una carrera, dijo Jiraiya obteniendo una sonrisa de todos. Pero, no puedo seguirles el ritmo a ustedes, dijo Shizune con el rostro pálido. No te preocupes, dijo Tsunade mientras realizaba rápidamente el jutsu de invocación. Una babosa roja de tamaño humano apareció entre el humo. Tsunade-sama, ¿cómo puedo servir? Preguntó la babosa. Vamos a tener una pequeña carrera pero Shizune no podrá seguir el ritmo, entonces, ¿podrías llevarla de regreso al mundo de las babosas para que pueda convocarlos aquí y a ella más tarde? Preguntó Tsunade. Por supuesto, Shizune-san, si te sientas en mi espalda, nos iremos, dijo la babosa. Una vez que Shizune se fue, los cuatro se tomaron un momento para prepararse. Jiraiya se quitó las jetas y se puso un par de sandalias shinobi normales. Los tacones de Tsunade fueron reemplazados por zapatos planos. Anko usó un jutsu de tierra básico para cubrir sus pies. Naruto, por otro lado, se agachó adoptando una postura de cuatro patas. ¿Listo? Preguntó Tsunade. Listo, dijo Jiraiya con una sonrisa. Ir. Anko y Naruto gritaron. Y los cuatro se fueron. Naruto tomó un liderazgo rápido y exigente, su nuevo cuerpo aparentemente le dio mucha más velocidad de la esperada. Sorprendentemente, Anko seguía el ritmo del Shani. Jiraiya mantuvo la delantera entre los tres. No tener que preocuparse por sus jetas lo hacía sorprendentemente rápido. Y así se fueron. Corriendo entre ellos hasta lo más extremo para ver quién era el más rápido. Naruto ganó fácilmente. Puertas de Konoha. Los guardias de la puerta se quedaron mirando una caravana de comerciantes asegurándose de que fuera segura antes de permitirles entrar al pueblo. Ambos giraron y sacaron un kunai cuando sintieron una enorme fuerza de chakra viniendo hacia ellos. Ninguno de ellos era sensor, así que el hecho de que pudieran sentir este chakra era un testimonio de cuánto había. Observando atentamente vieron no una sino cuatro figuras que venían volando hacia ellos. Al frente estaba un joven corriendo a cuatro patas como un inuzuka. Un poco detrás de ellos pudieron ver a dos de los Shani y Anko. Verlos les hizo bajar la guardia. El joven fue el primero en llegar deslizándose hasta detenerse. Ambos sintieron que se les aflojaba la mandíbula al ver quién era. ¿Naruto? Pensé que estabas muerto, ¿qué diablos te pasó? Preguntó Kotepsu. Larga historia, estoy vivo, eso es todo lo que importa, dijo Naruto. Supongo, bienvenido de nuevo, dice Izumo mientras Hiraiya, Tsunade y Anko llegan a las puertas. Maldita sea, eres rápido, dijo Hiraiya mientras se cambiaba las sandalias. Aunque por una buena razón, dijo Naruto con una sonrisa. Vamos, tenemos que ver al viejo mono, dijo Tsunade mientras los cuatro comenzaban a moverse hacia la torre de Lokage. Esto debería ser divertido, dijo Naruto mientras se crujía el cuello. A los aldeanos les encantaría verlo ahora con cola y orejas de zorro. Torre de Lokage después de una caminata muy larga y bastante interesante hasta la torre, los cuatro, ahora cinco desde que Tsunade trajo de regreso a Shizune, llegaron a la torre y entraron para ver a Hiruzen. El anciano Lokage fue encontrado escribiendo una carta detrás de su escritorio cuando entró. Tsunade, bienvenido de nuevo, dijo Hiruzen. ¿Realmente se siente bien estar de regreso? Respondió Tsunade sorprendida de que se sintiera bien estar de regreso en su pueblo natal. Tú también, comenzó Hiruzen. Sí, tomaré el sombrero si insistes interrumpió Tsunade. Hiruzen sonrió y asintió. Bien, tendremos la ceremonia en una semana, dijo Hiruzen antes de centrar su atención en Naruto. Ahora creo que hay un par de personas que deberías conocer, añadió Hiruzen. Sí, ¿qué es esta sorpresa? Preguntó Naruto. Tendrás que esperar un momento para que lleguen aquí, dijo Hiruzen mientras hacía un gesto con la mano y un ambu se fue a buscar a la gente. Naruto aprovechó el momento y miró a Anko. Si tengo un minuto, me gustaría preguntarte algo, dijo Naruto. ¿Qué? Anko preguntó. ¿Cómo has estado? Preguntó Naruto. Anko se tomó un momento para entender lo que quería decir. Mucho mejor desde que me lo quitaron. Nunca me he sentido más ligera, dijo Anko mientras pasaba una mano por donde una vez estuvo el sello maldito. ¿No hay dolor persistente de ningún tipo? Preguntó Naruto. Ninguno, respondió Anko. Bueno, eso significa que todos los sellos funcionaron correctamente, dijo Naruto cuando la puerta se abrió y entraron tres pelirrojos. Karin y Toko, dijo Naruto con una sonrisa. Naruto, dijo Karin con una sonrisa mientras corría y abrazaba a Naruto. Naruto estaba igual de feliz de ver que ella estaba bien después de la guerra. Realmente no había pensado en ella cuando regresó por primera vez. ¿Entonces eres el jefe del clan? Preguntó el hombre. Sí, ¿y tú lo eres? Preguntó Naruto al ver a Tayuya y al hombre misterioso. Uzumaki y Rosy, se presentó Rosy. Uh. Uzumaki, ¿ustedes dos? Preguntó mirando a Tayuya quien simplemente asintió. Vaya, realmente nos estamos convirtiendo en un clan adecuado, dijo Naruto con una gran sonrisa. Es un placer conocer al jefe del clan, dijo Rosy mientras él y Tayuya se arrodillaban. Yo, Uzumaki y Rosy, miembro del clan guardián de Uzumaki, por la presente ofrezco mi vida al servicio del heredero de la rama principal, Uzumaki y Naruto, dijo Rosy. Yo, Uzumaki y Tayuya, miembro del clan Uzumaki's Branch, por la presente ofrezco mi vida al servicio del heredero de la rama principal, Uzumaki y Naruto, dijo Tayuya. Esto no es otra vez, dijo Naruto mientras se frotaba la frente. Aclarándose la garganta, mira a los miembros que se inclinan. Uzumaki y Rosy, Uzumaki y Tayuya por favor levántense, dice con autoridad. Ambos obedecen y se ponen de pie. Como jefe del clan Uzumaki-Clan y, Uzumaki y Naruto, por la presente elevas a Uzumaki, Rosy y Uzumaki y Tayuya a jefes de su propia rama del clan. Será tu trabajo encontrar la felicidad y tener una familia, tanto Tayuya como Rosy sonrieron y se inclinaron. Una vez más. Ahora bien, ¿qué tal si nos vamos a casa? Dijo Naruto al grupo. Sí, estás despedido. Tsunade, Hiraiya y yo tenemos mucho de qué hablar, dijo Hiruzen. Si aún no lo han hecho, espero que ambos se muden al complejo del clan, dijo Naruto mientras salía de la oficina. La vida de Naruto parecía estar mejorando. Su clan se estaba haciendo más grande y ahora no tenía que preocuparse de que los estimados ancianos le exigieran que tomara varias esposas ni nada por el estilo. Sí, todo estaba mejorando. Gracias. Gracias. Gracias.